Así es, Julie, chicas en casa, señoras, pongan mucha atención porque llegó el momento de hablar de ABC, del maquillaje, tendencias del momento y un tipo de maquillaje con una tendencia que llegó para quedarse y es el cut crease y para eso nuestro experto en maquillaje, Leonel Maradiaga, nos visita nuevamente en la casita de bienvenida de la mañana, así que le vamos a dar los muy buenos días y la bienvenida también a nuestra guapa modelo, a la licenciada Ingrid Villalobos. Oigan, me encuentro muy bien acompañada, así que Leonel, coméntame, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Silvia, por la nueva invitación, estoy súper contento de estar aquí y vamos a trabajar un ojo utilizando la técnica de cut crease que está bien pegada en las redes sociales, haciendo hasta la técnica brasileña con cut crease y nada, ¿qué se quedó? Que lo puedes utilizar para día, noche, una tardeada, qué sé yo, y es lo que vamos a hacer básicamente en nuestra modelo. Así es, por aquí ya podemos observar que tiene la mitad del rostro maquillado y que es el maquillaje que queremos recrear en el otro lado de su rostro y obviamente, ¿qué te parece si arrancamos entonces de lleno? Para que nos vayas explicando qué colores utilizaste, qué técnica utilizaste, nos des esos consejitos para que quede un ojo impresionante como estamos observando, ¿no? Perfecto, Silvia. Ok, para comenzar voy a utilizar esta paletita que es de Beauty Creations, vamos a ver si se puede ver por aquí. Y voy a mostrar que con una tan sola paletita podemos utilizar este look, que no es necesario tener mil paletas para poder, correcto, hacer lo que realmente queremos en nuestro ojo. Ok, vamos a comenzar, a ver, para abajo. Excelente, ¿sabes qué me gusta esta técnica o al menos esta alternativa de poder utilizar todo lo que nosotros buscamos, las chicas, un maquillaje completo en una sola paleta? Así nos agrega, nos ahorramos el trabajo de andar con mil cosas en nuestra bolsa, qué sé yo, así que, bueno, pongan mucha atención y coméntenos qué color estás utilizando en este momento. Ok, voy a estar utilizando tonitos rosa en este cut crease y voy a estar utilizando un poco de glitter. A este se le llama como el color de transiciones este, ¿qué se le llama así? Correcto, estoy utilizando color de transición. Voy aprendiendo ya. Así es, un tonito rosado y vamos a difuminar en todo el párpado móvil, como están viendo en casita, también vamos a ponerlo bastante en la zona inicial del ojo, como la zona larimal, pues ya que vamos a simular como un ojo más grande, que es lo que hace la función del cut crease, es simular como un párpado más grande. Entonces esto puede ser un gran beneficio para la gente que tenemos ojos pequeños. Así es. Es decir que el cut crease puede ser la solución para que nuestros ojos se vean más expresivos, ¿no? Correcto. Excelente, así que el color de transición siempre va a ser un colorcito suave en el, algo cálido, que esté muy de acuerdo a nuestro tono de piel, creo yo. Pero coméntanos, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ok, ahora vamos a poner un tonito rosa un poco más oscuro del que habíamos puesto anteriormente y obviamente lo vamos a ir haciendo en todo el párpado móvil, así de forma circular, difuminando muy bien este ojo. Excelente, mira, eso me parece bastante interesante, el hecho de que podamos combinar los colores y el secreto yo creo que en todo maquillaje siempre va a ser difuminar, 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 hasta que podamos tener el acabado que estamos buscando. Así que ahí ya vamos utilizando dos tonos de una sola paleta. Así es, como les expliqué al inicio vamos a hacer, utilizar esta misma paleta para todo el look del ojo. Y aquí creo que viene entonces el secreto del cut crease, ¿no? Así es. Háblenos acerca de cómo poder recrearlo. Vamos a pasar a lo que es el cut crease, Inia, y es con un pincel plano con el que puedes corregir tus hijas, tomar corrector y empezar a hacer como ese párpado que queremos obtener, un párpado más grande visiblemente. Excelente. Y ahí estamos observando en pantalla cómo hacerlo de la manera correcta, ¿no? Me imagino que vamos como dibujando ya la misma línea, la misma forma que tiene nuestro ojo. Correcto. De poderlo dibujar. Vamos a hacer como una media luna, Inia. Ah, mira, excelente. Hasta la mitad del ojo. Al llegar aquí, chicas, pueden hacerlo con el mismo pincel o pueden utilizar el mismo dedo para en la zona final hacer como toquecitos y hacer perder la línea que trazamos con el corrector. Difuminarlo sería, ¿no? Correcto. Ok, en caso de no utilizar nuestro dedo, podríamos usar... Podemos hacerlo con el pincel. ¿Con el mismo pincel o tiene que ser otro? No, con el mismo. Con el mismo pincel, correcto. Ah, ok, excelente. ¿Pero qué recomendarías en este caso? Yo recomendaría el dedito. Ah. Utilizar el dedito porque da como un efecto más pro aún siendo con un dedo. Ah, excelente. Así que bueno, se nos hace un poquito más fácil a todas las chicas. Oye, me fíjate que esta tendencia, yo creo que una de las cosas que ha logrado que sea tan grande en las redes sociales, por supuesto, es el hecho de que es fácil de hacer. Correcto. Tiene que ser casi blanco, como un colorcito, incluso hueso. Así es. Por ahí, ¿no? Entonces, siempre sellamos nuestro cut crease. Podríamos incluso sellarlo con nuestra base de maquillaje o no, tiene que ser un color blanco. Tiene que ser, correcto, color blanco. Para que se pueda notar más. Exacto. Ahora, con el mismo colorcito de la paleta, que es un poco más oscuro, vamos a oscurecer la parte final del ojo, Cine, para ver un ojo como cut crease y ahumado al mismo tiempo. Excelente. Así que este puede ser un muy buen maquillaje para poder salir de fiesta o incluso para ir al café, ¿no? Cualquiera de esas dos alternativas me gusta porque a veces las chicas no tenemos tiempo, tal vez, de tener que ir a la casa o volver a la casa después de un día de trabajo, quitarnos el maquillaje, volvernos a maquillar, es como un poco tedioso tener que hacer eso para una cita. Así que este puede ser una alternativa, puede ir al trabajo con este maquillaje, pero también puede irse de fiesta. Así que, excelente. Contame qué vamos a hacer a continuación. Vamos a pasar a lo que es el delineador para luego aplicar lo que es el glitter en el ojo. Ok. Como pueden ver y pueden observar, el cut crease sería como finalizado, que lo pueden utilizar de las dos maneras, Cine, utilizando glitter o así mate. Mate también, que de igual forma se ve súper bien. Y que el glitter también es otra tendencia que llegó para quedarse, ¿no? Así que, bueno, pura tendencia estamos utilizando en este tipo de maquillaje. A mí me encanta el efecto que podemos lograr en nuestros ojos, el hecho de poder resaltarlo y que se vean más expresivos. Eso llama bastante la atención. Así que, uno de los puntos más complicados para la mayoría de chicas yo creo que es hacer el delineado. Pero vamos a hacer un delineado normal, ¿verdad? Va a ser un delineado normal, no va a ser tan dramático, porque el hecho que sea un maquillaje de noche, Cine, no quiere decir que va a ser como demasiado extravagante, porque hay personas que no les gusta, ¿correcto? Que les gusta ir como más sutil, pero de que sí se vea que llevan maquillaje. Excelente. Y esa puede ser una excelente alternativa. En este caso decidimos utilizar glitter, ¿verdad? Para poder resaltar un poquito más nuestra mirada, que llame la atención. Así que yo creo que voy a comenzar a conseguir glitter. ¿Sabes qué? Yo creo que muchas de las chicas, al igual que en mi caso, no conseguimos glitter porque pensamos que probablemente solo se va a utilizar de noche o porque se ve mucho en el día, como muy cargado, pero en realidad no es así. Por lo que estoy viendo en maquillaje, Leonel. Así es. Obviamente hay que expresar lo que realmente estamos sintiendo como, te sientes súper feliz, voy a decir, voy a hacer un maquillaje súper dramático o súper contento. Y elaborado. Claro, así es. Y podemos utilizar lo que es glitter. Obviamente utilizándolo de una manera moderada. Ok, coméntame acerca de este glitter y cómo lo vas a aplicar. Es un tono... Como plateadito, blanquito, correcto. Como plateado. Hay varios tipos de glitter. Sin embargo, a mí me gusta utilizar bastante lo que son estos que ya traen como el pegamento. El pegamento ya listo, ¿no? Incluido, nomás para ponerlo y que pueda secar de una forma mucho más rápido y menos complicada al hacerlo con glitter suelto. Se ve espectacular este maquillaje. Me encanta porque el cut crease logró marcarse muy bien y eso llama bastante la atención. Así que esta puede ser una muy buena alternativa, como bien mencionábamos, para un maquillaje de día o un maquillaje de noche que haga resaltar bien nuestra mirada, nuestro maquillaje. ¿Qué estamos haciendo a continuación? Ok, vamos a aplicar lo que es el corrector para secar las ojeras. Yo estoy tomando un tonito que sea un tono más claro del color de la piel de la modelo, pues para iluminar el rostro. Excelente. Así que, bueno, esos son los toquecitos, yo creo que casi finales para ya terminar con este maquillaje que me parece impresionante, me parece muy bonito y sobre todo muy sencillo de hacer. Así que si Leonel puede hacerlo, yo creo que las chicas podríamos intentarlo, ¿no? Por lo menos en casa a recrearlo. Así es, Cine, como mencionaste, es un maquillaje pues que no es tan difícil de lograr, sin embargo se ve súper elegante, súper profesional y muy bonito. Excelente. Leonel, estamos observando en pantalla cuáles son tus redes sociales y contactos, pero para que lo recalquen y la gente se pueda comunicar con vos en caso de necesitar tus servicios de maquillaje. Ok, pueden contactarme en Instagram como Leonel Makeup, en Facebook como Leonel Maradiaga y vía WhatsApp por el 31... ¿Sigo? ¿Sí? Sí, sigue, sigue. 31-76-95-93. Excelente. Así que ese es el contacto en las redes sociales para que puedan observar el increíble trabajo que hace Leonel y cuáles son las tendencias del momento para estar al pendiente de cada una de esas cosas si nos encanta el maquillaje. Así que, bueno, para ir finalizando, Leonel, las pestañas. Así es, vamos a pasar a lo de las pestañas. Las pestañas que hacen la diferencia y que yo creo que una vez comenzamos a utilizar pestañas ya no queremos, señores, dejar de usarlas porque sabemos la diferencia que hacen. Así que, en este caso, nos vas a dar algunos consejitos o algunos tips de cómo colocar las pestañas correctamente. Correcto. Antes de poner pestañas, siempre yo recomiendo utilizar máscara de pestañas, chicas, que es muy importante para que la pestaña original de tu ojo para abajo pueda quedar penetrada y pueda hacerse como una sola pestaña con la postiza. ¿Por qué hacemos esto? Suele pasar de que cuando no pones máscara de pestañas, hay personas que son de pestañas como hacia abajo. Sí. Entonces, se van a ver como dos tipos de pestañas en un mismo ojo. Ah, ok. Entonces, siempre utilizamos entonces la máscara de pestañas para poder colocar las pestañitas. Entonces, básicamente, eso sería lo que quedaría pendiente para finalizar con nuestro maquillaje, Leonel. Pero ahí estamos observando ya en pantalla el resultado de este increíble maquillaje con pestañas, en el caso de las chicas que quisieran ser un poquito más dramáticas, llamar un poco la atención, y sin pestañas, en el caso de las chicas que son más naturales. Así que, lo dejamos con esas dos alternativas. Muchísimas gracias, Leonel, por visitarnos en Bienvenida a la Mañana. Esperamos tenerte pronto. Siempre es un placer, Cidia, estar aquí en la casa de Bienvenida a la Mañana y súper contentísimo para volver a regresar aquí. Ok, y nosotros contentos de recibirte también para que nos muestres esos increíbles maquillajes que tú realizas. Manas mágicas las que tiene Leonel, definitivamente. Pero luego de eso, me voy a quedar muy bien acompañada con la Lick Guapa, que ya está más que lista para presentar noticias más al ratito, pero...